¡Urale cabrón! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, aquí está la... Amigos de Play Pro, nos encontramos en Cuernavaca para ayudar a ustedes a este partido de pretemporada en Liga Juvenil, Categoria Juvenil, Liga Ofamo. El pase empieza, tendencia este partido, hasta la anotación, en la primera jugada, este es Climish de pretemporada, Liga Ofamo, Categoria Juvenil. ¡Pesa! 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 Se prepara el intento de punto extra y busca por donde el jugador del equipo blanco y finalmente es detenido, no consigue el punto extra, el marcador, de cualquier forma ya está a seis puntos, pero en el equipo local, cero para la visita. Y ahora sí se prepara la segunda oportunidad, presión al mariscal y ya le están deteniendo a través de la línea. Para atrás el mariscal busca, lanza el pase Tiene ese hombre la completa Hasta la guerra 40 con la pelota Consigue el primer 10 y es momento de mover las cadenas Y se juega primera oportunidad Jugada de pase Tres en el mariscal y lo detienen Perdiendo nuevamente guardas Gran defensiva del Team Cuernavaca En formación escopeta el equipo de Bulldogs Presiona nuevamente sobre él Alcanza a lanzar el pase Se lo envió al número 72 Pero no pudo controlarlo Muy cerca de ser una intercepción Cercera oportunidad Son unas 12 yardas por avanzar para el equipo de Bulldogs Nuevamente pase Para atrás el mariscal Esta vez lanza el envío Es incompleto Aunque estuvo muy cerca de quedarse con esta pelota La oportuna intervención del defensivo impide la recepción Y se realizó la patada virtual Al ser un juego de scrimmage No hay patada física Y es momento de Team Cuernavaca A la ofensiva nuevamente Buscando el hueco Lo encuentra Lo aprovecha Lo explota Y se va a ir a la anotación Bien César Bien Opheda Bien Muy bien Opheda Buen trabajo Bien Opheda Bien Y por un castigo se repite la jugada, ahora es primera oportunidad, 15 por avanzar Por atrás el mariscal busca el pase cortito, completo Empieza en el avance, se tira el primer contacto Encuentra la banda, sigue avanzando, sigue moviendo las piernas Y consigue el primer 10 Y consigue llevar el badón hacia la garra aparenta de su propio campo Vendrá nuevo primer 10 para el equipo Tim Cuernavaca En la jugada reversible Encontra la banda, empieza a avanzar, se escapa, sigue adelante Y ya lo ve bien El centro focal, te entrega el balón para el centro Y se lleva la pelota hasta la garra a dos aproximadamente Consiguiendo primero y gol el equipo Tim Cuernavaca Por el centro la jugada y consigue la anotación 6 puntos más en el marcador para el equipo Tim Cuernavaca Pase cortito por parte de Bulldogs, empieza a avanzar, consigue Un buen avance, consigue unas 5 yardas Sale la segunda oportunidad para Bulldogs, pasa al centro completo, estaba solo Y sigue de pie, sigue cruzando medio campo Y adelante, no alcanzan a caguar en la yarda 44 del campo Que defiende Tim Cuernavaca Un avance para el equipo visitante Consiguiendo el primer 10 Rola por el lado derecho, el mariscal en pase Es incompleto Y se marcó un foul personal, golpeando directamente al mariscal en el casco En esta siguiente jugada de primera oportunidad Que tienen atrás al mariscal del equipo visitante El pase muy bonito, completo Y es anotación para el equipo visitante El equipo de los Bulldogs dorados Consigue descontar 6 puntos en el marcador Que nos indica 12 puntos para Tim Cuernavaca 6 para Bulldogs dorados Y viene a jugarse el intento de punto extra Se mueven en la línea los jugadores Del equipo Bulldogs Van a ir 5 yardas para atrás El intento de punto extra es malo 12 a 6 Permanece el marcador Y rápidamente sale la jugada Y es un pase lateral completo Pero inmediatamente detenido El jugador de Tim Cuernavaca Y se juega segunda oportunidad Son 12 por avanzar para Tim Cuernavaca Por el centro Esta vez En la carreo Y consigue una yarda Será tercera oportunidad El pase por el lado izquierdo Es completo Y se va a escapar a la zona de anotación Excelente pegada De este jugador número 44 Con segundo Y se va a escapar a la zona de anotación Capulco Y se va a escapar a la zona Y se va a escapar a la zona de anotación El Gisema es 1.4 equipo de Bulldogs Un acarreo por el centro Aprovecha el hueco Lo explota Y llega con 10 balones La yarda de 39 Están concentrados Todo el pinche tiempo hay una bola suelta pero antes habían volado los pañuelos por un posible agarrando de la máscara y con el castigo queda en la mierda 45 del campo vizinho en el campo contrario y ahora hay un golpe tardío contra el mariscal de campo nuevo castigo contra el equipo de Tim Cuernavaca y con más castigos ya está en primero y 10 en la mierda 17 el equipo de Bulldogs lanza el pase queda corto ese envío incompleto por supuesto y será segunda oportunidad por el lado derecho el pase es completo y sigue avanzando el jugador y ya sale del terreno de juego hay un golpe tardío y vuelve a otro lado y primero el gol para el equipo de Bulldogs jugador en movimiento pase y 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 regresa la ofensiva el equipo de Bulldogs y 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 la primera mitad vamos al medio tiempo y regresamos con acciones del tercer cuarto y 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 se reanudan las actividades de este encuentro y 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 el paso es cortito completo empieza el avance de este jugador y el balón hasta la yarda 30 y 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 segunda oportunidad el pase y 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 iniciando el cuarto cuarto de este partido Bulldogs al ataque Un acarreo nuevamente Y esta vez consiguiendo Un par de yardas Y ahora segunda oportunidad 8 por avanzar para el equipo de Bulldogs Un acarreo Encuentra el hueco, lo aprovecha Lo explota y Lo frenan a 3 yardas Del primer 10 Nuevamente por tierra Mira el jugador Y alcanza A acercarse al primer 10 Pero parece que Quedará un poco corto ese balón Y buena calidad Carreo cruza medio campo Y tiene el primer 10 Pero hay pañuelo en el terreno de juego Para atrás el mariscal Alcanza a sacar el pase Pero quedó demasiado corto Y es incompleto Tercera oportunidad para Bulldogs Pase cortito Demasiado bajo el envío Y es incompleto Se jugará cuarta oportunidad ¡Uslido de bien! ¡Los vehículos! ¡PUSH! 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 Primera oportunidad para el equipo de Cuernavaca. Pase completo. Ya lo sacan del terreno de juego. ¡PUSH! 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 Un acarreo para el lado derecho. Dóbal la esquina sigue avanzando. Llega hasta la línea original de golpeo. Consiguiendo una ganancia en la pegada. Ahí tendremos segunda oportunidad. 10 por avanzar. Segunda oportunidad. Son 9 por avanzar para Cuernavaca. Un acarreo para el lado derecho. Muy buen avance. Ya tiene ganancia suficiente para el primero. Y es... El balón ya está en la yarda 35 del campo que defiende Bulldogs. Ahora por el centro el acarreo. Muy buena ganancia. Se escapa. Sigue adelante. Sigue moviendo las piernas. El jugador de Cuernavaca. Consiguiendo... El primero 10. En la yarda 11. Y ahora es primera oportunidad. Pero son 20 por avanzar para el equipo de Cuernavaca. Un centro deficiente. Ocasiona que se entregue tarde el balón. Y es detenido el jugador de Cuernavaca. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Jugador de pase. El pase por el lado izquierdo. Todo demasiado alto. El envío es incompleto. En tercera oportunidad. Número 18. Jugando la pelota. Y Loda alcanza la ataca rápidamente. Prácticamente no hay ganancia. Será cuarta oportunidad. Tiene tiempo. El mariscal lanza el pase. Y es incompleto el envío. Adentro. Trótale. Regresa el equipo de Bulldogs a la ofensiva. Primera oportunidad para Bulldogs. Pase completo. Pero el avance no es suficiente. Más que para llegar a la línea de golpeo. Una jugada personal del mariscal. Llegando hasta la yarda 35. Son 6 de ganancia en la jugada. ¡Ahhh! Aaaah! ¡Me caes! ¡Me caes! ¡Más que te lleve ahí! ¡Te lleve miάν里! ¿Más que era la escuela? ¡Hazda un Feyn R&D! ¡Hazda! y nueva serie ofensiva para el equipo de Cuernavaca y ya darle paso tiene tiempo busca a quien ya la hace personal y ya está en el terreno de cero gran avance consiguiendo el primer 10 y colocando el balón hasta la yarda 41 del campo del equipo de Cuernavaca primera oportunidad entregan el balón por el centro consiguiendo unas 7 yardas de ganancia y no tiene que salir otra figada es el final del partido el marco del final nos indica 33 puntos para Cuernavaca 6 para el equipo visitante Bulldogs Dorado y con ese saludo entre los equipos me despido y les digo hasta la próxima no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!